El día de ayer se estrenó el nuevo tráiler de la versión live-action de El Rey León y todos los fanáticos que siguen esta historia, esperan ansiosamente a que sea el verano 2019, para verla en la pantalla grande. En el tráiler pudimos ver varias de las escenas más importantes de la película y el regreso de James Earl Jones como Mufasa. También Disney, ya confirmó al resto del cast que participará en esta nueva versión que promete mucho, por si no lo sabías, esta conmovedora historia está inspirada en Hamlet, de Shakespeare. La versión animada, que se estrenó en 1994 y generó ingresos de más de 968 millones de dólares a nivel mundial, fue dirigida por Roger Allers y Rob Minkouf, con las voces de Matthew Broderick James Earl Jones, Moira Kelly de nuestros personajes favoritos y más. Para la versión de 2019, quisieron incorporar a celebridades de la talla de Aichiwetele, G4 y Seth Roger, descubre el papel.